Hoy veremos como la familia Simpson va a un parque de diversiones de Disney, lo malo es que se suben a una nave espacial que los lleva a un lejano planeta donde quieren comérselos, así que ponte cómodo que esto es Ahora veremos el hombre que vino para hacer las cenas Esto se va a poner feo La historia comienza con la familia viajando rumbo a Disney, se estacionan y bajan para ir hacia el parque de diversiones donde tienen que subir una enorme montaña, viajar en helicóptero, después ir en barco hasta llegar a una isla lejana Cuando por fin están dentro les dicen que no pueden llevar chupones, chino rentar uno allí, luego se van al juego del gusano, cosa que aburre a todos, menos a la pequeña Maggie Luego se ponen a dar vueltas por toda la isla, disfrutando de todas las grandes referencias de caricaturas, al llegar la tarde se van a comer, aunque después de 7 horas ya estén hartos de tanto caminar En el televisor explican que en unos años todo será super tecnológico, Homero les dice a la familia que ya visitaron todos y cada uno de las abstracciones y no lograron divertirse Barty le responde que relaje la raja, que a un lado hay un juego que se llama cohete y nadie está haciendo fila allí En corto entran, se sientan y vemos que es una nave espacial real, que sale volando, dejándonos ver las estrellas Un rato después Kang les da la bienvenida, Lisa le pregunta que si por qué están en el espacio, para que los humanos se relajen les dan frituras, aunque Barty se las gana toda a Homero Y después Maggie, luego Homero le dice a la familia que es claro que esos aliens son superiores, por lo que deben ser buenas personas Aterrizan en el planeta nativo de los extraterrestres, Homero intenta manejar para ir a la tierra, pero no arranca En eso entran los aliens, les dan unas píldoras para poder respirar y en corto los sacan a pasear, para que la ciudad pueda ver como son los terrícolas Los llevan al salón de ceremonias, para que vean como todos los días nacen millones de su especie Les dice que deben apreciar ese planeta, ya que nunca lo abandonarán, porque ahora son prisioneros A la siguiente escena, pasamos a un zoológico, donde tienen especies de todo el universo En su propia hábitat tienen a los Simpsons, Lisa conoce a una amiga quien le da un juguete, pero lo termina rompiendo Cosa que ofende bastante al alienígena, un humanólogo llega, los revisa para ver que se encuentren bien Igual les dice que como tradición deben comerse a uno de ellos, pero como son buenos dejarán que ellos elijan quien será la cena Mars comenta que lo mejor sería por votación, al concluir todos votaron por Homero, incluso Magi Homero había votado por Bart, pero como es el claro perdedor, cambia su voto por él Al día siguiente inicia el ritual anual, hacen caminar a Homero frente a todos, la gente le aplaude Los niños cantan para honrar la cena, de repente aparece un rayo transportador sobre Homero Lo malo es que no entra, por suerte usan uno de mayor tamaño y así logra irse Un rato después Bart les dice que son unos estúpidos, que el gordo más tonto de la tierra se les escapó de sus tentáculos Como quieren estrangularlo, les hace un nudo Pasamos con Homero, quien fue salvado por la resistencia, quienes se rehusan a comer seres de otros planetas Los llevan a su base secreta, donde todo es puro baile, fiesta y diversión Homero les dice que mejor se pongan a hacer armas, pero ellos solo quieren divertirse Un rato después le dicen a Homero que lo regresarán a la tierra, pero él les pide que ayuden a su familia Lo malo es que en la cultura de ellos no importan los familiares, le enseñan la nave individual que le regalaron Es equipada para cumplir sus deseos, solo debe pensarlo, pero lo que él más desea es a su familia Así que volverá para salvarlos Por otro lado la familia ya está servida, llega Homero y también lo echan al plato En eso llega la reina para dar la primer mordida Toda la realeza toma a cada uno de los Simpsons Pero la reina cae al piso, ya que la familia come mucha chatarra, por lo que saben asquerosos Y son letales para la salud, incluso se va al cielo la reina alienígena Así que por comer pura cochinada se han salvado Como castigo deciden mandarlos de vuelta a casa Y al llegar su memoria será borrada, y jamás podrán recordar su aventura Y con la familia regresando en la nave termina esta interesante historia Pero de repente los localiza el abuelo, quien dice que necesita cambio de pañal Como no quieren irlo a ver, se van a buscar nuevos planetas Terminando así esta entretenida historia Y así termina este capítulo